Hoy fueron capturados dos peligrosos miembros de una estructura criminal quienes se dedicaban a extorsionar en Cofradía, Departamento de Cortés, según información de las autoridades. Mediante una operación de vigilancia y seguimiento fueron capturados dos presuntos pandilleros dedicados al cobro de extorsión en la Colonia 2000 del sector Cofradía Cortés. Estas personas han sido identificadas como Marvin Giovanni Lotero Savillón, de 24 años de edad, alias El Chele, y Jason Omar Alfaro Cruz, alias El Congo, de 18 años de edad. Según las investigaciones, estas personas son miembros activos de la Mara MS-13 y se dedican a cometer este ilícito en esta zona de San Pedro Sula. Según las investigaciones, los detenidos son miembros activos de la estructura criminal Mara Salvatrucha MS-13 y se dedicaban a cometer el delito de extorsión y otras actividades delictivas en el sector. Al momento de su captura se les ha decomisado 300 lempiras producto del cobro de la extorsión y un teléfono celular. Cabe resaltar que con estas capturas la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas reitera el compromiso que tiene con la población de liberar los diferentes barrios y colonias del accionar de estas personas que se dedican a cometer diferentes delitos. Fueron remitidos a los juzgados correspondientes por cometer el delito de extorsión en perjuicio de testigos protegidos. Con las imágenes de Alex Pineda Paz para BTV Noticias.